Hola chicas, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien. En el día de hoy vamos a hablar de un tema que me han pedido mucho. Es un tema que a todas nos concierne y que nos da un poquito de incomodidad porque normalmente no sabemos cómo manejar esta parte en el mundo de la bisutería. Entonces, les digo desde ahora, no soy economista, no estudié economía. Yo les voy a hablar de lo que a mí me ha funcionado a la hora de colocar los precios a mi bisutería sin elevarlo demasiado en sí que yo tenga pérdida. Así que vamos a empezar con esto. Bien, lo primero que tenemos que tener en cuenta es los gastos fijos, los gastos variables, el sueldo, la papelería y la que son las utilidades. Con esos parámetros es que vamos a trabajar en esta parte. Bien, los gastos fijos son todos los gastos que tenemos mensualmente como la luz, el agua, el pago del local, en el caso de que usted tenga que pagar un local. Si usted no paga local, que este video va más para la persona que está emprendiendo, que todavía no tienen un negocio fijo. Esto que estoy haciendo es más para esas personas que necesitan saber cómo van a manejarse al iniciar o para proseguir, disculpen, con lo que es su negocio de bisutería. Pero si usted no paga local, usted aún tiene que pagar, como le dije anteriormente, lo que es la luz, lo que es el agua. Tienen que pagar también lo que es el internet, su celular. También tienen lo que es la página web. En dado caso de que usted ya tenga su negocio, tiene que pagar un hosting y tiene que pagar todo. Bien, vamos a empezar por los gastos fijos. Los gastos fijos son todos los gastos que yo tengo mensualmente. Gane o no gane dinero, eso hay que pagarlo mensual. Entonces, los gastos fijos son la luz, el agua, el local. En dado caso que ya usted esté colocada en un local, si usted no está en un local todavía y está simplemente emprendiendo desde su casa, entonces, de todas maneras, usted tiene que pagar agua, tiene que pagar luz, tiene que pagar el servicio del celular, tiene que pagar el internet. Bien, los gastos fijos yo coloqué. Este es un ejemplo de cómo ustedes lo pueden hacer. No es que es así exactamente que lo tienen que tener. Este es en base a mi país y en base a un ejemplo de cómo hacer, de cuánto costaría hacer este areto. Bien, los gastos fijos yo tengo. Luz, $1,400 pesos. Agua, $355 pesos. Internet, $800 pesos. Teléfono celular, $800 pesos. Página web, esta parte sí tiene que tomarla en cuenta. Cuando usted está emprendiendo desde su casa, usted tiene que tener un lugar donde vender su producto, ya sea que usted lo venda por Facebook, usted lo venda por Instagram, o usted opte por pagar un hosting y tenga una página web. En dado caso, una página web, yo estoy poniendo que anual, el aproximado que se paga sería como $1,500 pesos. Y mensualmente, si usted divide esos $1,500 pesos entre 12, le daría un monto de $125 pesos mensuales. Entonces, siempre debe dividir los parámetros. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Estos gastos fijos los vamos a sumar todos y el monto que nos va a dar lo vamos a dividir entre 4.3, que son la cantidad de semanas que tiene aproximadamente un mes. En dado caso, 4.3 porque hay meses de 31 días, hay meses de 30, hay meses de 28. Entonces, es el promedio semanal que tiene un mes. Sería monto de gastos fijos entre 4.3 entre 40, que es la cantidad de horas que se trabaja por mes. Bien, entonces yo hice toda esa sumatoria y la división, y esa me da un monto de gastos fijos de $20.52 pesos por hora. Eso es lo que yo estoy consumiendo de mis gastos fijos por hora por mes. Bien, luego de los gastos fijos tenemos lo que son los gastos variables. Los gastos variables no son más que los materiales que utilizamos para elaborar nuestra bisutería y la papelería. Estos son los gastos variables que tendríamos si no estamos en un local donde tenemos que pagar impuestos, donde tenemos que pagar un letrero, donde tenemos que pagar un sinnúmero de cosas como mantenimiento, utensilio de limpieza y demás. Estoy hablando cuando usted emprende directamente desde su casa. Bien, en los materiales para elaborar este arete yo tengo hilo, $15 pesos, aguja, $10 pesos, cristales número 4, $60 pesos, la salta, cristales número 6, $80 pesos, la salta, mostacilla, $180 pesos, enganche en olor raminado, porque son los de mejor caridad, $150 pesos, y pegamento E6000, que es el que utilizamos para la bisutería mayormente, $450 pesos, el más pequeño. Estos materiales que yo les estoy informando acá, solamente van a funcionar para dos, solamente para dos asesorios, o sea, dos pares de arete. Este par que tengo colocado y un par adicional. No le va a funcionar para más de ahí porque una salta no le va a dar para más. Bien, entonces, todos los materiales de elaboración de estos aretes me dan un monto de $942 pesos. Entonces, esos $942 pesos, yo los voy a dividir entre dos, porque yo utilicé para dos pares de arete. Entonces, $942 entre dos me va a dar $472 pesos por pieza. Entonces, ese es el monto que yo estoy gastando en materiales para elaborar este arete. Bien, luego de esto está lo que es la parte de papelería. En papelería, ustedes van a utilizar tarjetas de presentación, pegatina para ponerle su logo a la caja del producto que ustedes van a enviar, cajas, fundas, también van a utilizar papel tisú, dependiendo si lo van a poner en una caja, o popurrí de papel para enviarlo en fundas o en caja. Eso también lo van a utilizar y todo eso de la papelería, ustedes lo van a dividir de la misma manera. Miren cómo. Por ejemplo, pegatinas $450 pesos, tarjetas $500 pesos, caja $1,600 pesos, fundas $600 pesos, papel tisú $300 pesos y popurrí $250 pesos. Por ejemplo, la pegatina que me salía por $450 pesos solamente son 50 unidades que me van a estar dando por ese monto. Entonces, para yo saber cuánto me cuesta cada unidad, que es la que voy a utilizar para cada uno de mis envíos, sería $450 entre $50, que me daría $9 pesos por unidad. Y así lo van a hacer con todos los demás montos. En total, todos estos montos divididos me van a dar un total, cuando lo sume, por pieza de $71 pesos. Entonces, aparte de estos gastos, está la parte del sueldo. ¿Cuánto yo voy a cobrar por hora de trabajo? Bien, ¿cuánto yo voy a cobrar por hora de trabajo? Que no es lo mismo que el porcentaje que yo me voy a ganar adicional. Entonces, esta parte del sueldo, usted tiene que verificar cuánto es el monto del sueldo en su país, del sueldo mínimo. Por ejemplo, en mi país, el sueldo mínimo está entre $10,000 y $16,000 pesos. Entonces, esa cantidad yo voy a poner qué monto yo quiero ganar mensual del sueldo mínimo. En mi caso, yo puse $12,000 pesos. Entonces, ¿qué yo voy a hacer? Esos $12,000 pesos que yo estoy colocando del sueldo mínimo, yo lo voy a dividir nuevamente por $4.3 por $40. Y eso me va a dar un monto de $69,76 pesos que yo me voy a estar ganando por horas trabajadas. Por ejemplo, este arete me tomó a mí hacerlo una hora, entonces yo por ese arete solamente me estoy ganando por hora $69,76 pesos. Usted lo va a colocar dependiendo del tiempo que usted dure trabajando porque esa es la parte de su sudor, la parte que no tiene precio, que no tiene valor, pero hay que otorgarle alguno. Ese es el monto que usted va a colocar por horas trabajadas. Entonces, ya que usted tenga los gastos fijos, los gastos variables, su sueldo, entonces está lo que es el porcentaje de utilidad que usted va a ganar. Eso es su ganancia. Entonces, para usted saber cuál es el porcentaje de utilidad que usted va a ganar, usted va a sumar todos los montos que le he dado hasta ahora. En mi caso, yo de gastos fijos tengo $20,52 pesos de gastos variables, que son los materiales que utilicé, $472 pesos por pieza, papelería $71 pesos por pieza, sueldo $69,76 pesos por pieza, por hora, disculpe. Utilidades es un 20%. Entonces, yo voy a sumar todos estos montos, los cuales me van a dar un total de $759.93 pesos por pieza. Ese es el monto en el cual yo voy a vender este arete. Yo estoy colocándole solamente un 20%, pero el monto va entre un 10% a un 30%. Ese es el monto sin abusar, sin inflar demasiado el precio, para tener un precio estimado de cuánto usted puede vender esa bisutería. Yo pongo un 20%, que es el monto que me parece perfecto, me parece que no estoy abusando del cliente, ni estoy teniendo pérdidas. Ese es el monto que yo pongo por cada pieza que vendo, un 20%. Y este arete le estaría saliendo en $759.93 pesos. Usted lo puede vender entre $800 y $900 pesos si usted le pone un 30% de utilidad para usted ganar. En mi caso solamente es un 20% y por eso es ese monto, pero en ese monto yo no estoy perdiendo y estoy enumerando y englobando todo lo que yo utilicé para elaborar este arete. Espero que este video le haya servido, que le sea útil. Si así es, por favor, compártanlo con muchas artesanas para que podamos llegar a un acuerdo y tengamos un precio estimado de nuestro producto. Así no se devalora y tampoco se abusa del cliente a la hora de venderle. Espero que, como le dije anteriormente, que le haya gustado mucho, que le sea útil. Si sea así, déjenme en los comentarios y nos vemos en el próximo video. Bye.